¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video del canal, como pueden ver el título del video. Esta vez estaremos arreglando mi auto. Lo que pasó fue que tuve unos problemas con el catalizador. Ahorita les voy a explicar qué problemas son los que pueden tener y cómo pueden solucionar eso. Bueno amigos, en el carro que estaremos trabajando el día de hoy es este Mitsubishi Galán, es pues mi auto del diario. Ahorita estoy teniendo problemas con el catalizador. De hecho, pues aquí podemos encontrar el catalizador. Este trae un 2.4 litros de Mitsubishi. Es un 2011, entonces la verdad es que es muy buen motor, pero ya tiene bastantes millas, entonces hay que cambiar el catalizador porque este ya está tapado. Ahorita les voy a explicar cómo sé que está tapado y si ustedes tienen alguno de estos problemas que yo he tenido, pues lo más seguro es que también su catalizador necesite que lo reemplacen. Entonces aquí ya estamos adentro del carro, les voy a enseñar. Hay un código que me está marcando el auto. Si pueden ver, aquí dice Service Engine. Ahorita la verdad no lo voy a revolucionar mucho porque no quiero que se caliente porque pues voy a estar trabajando en el auto, pero ahorita les voy a enseñar más o menos qué es lo que hace y qué código tengo ahí. Amigos, para poder diagnosticar ese sensor o ese check engine que dice aquí, normalmente los carros pueden ser un check engine o un como tipo motorcito. Les voy a enseñar la foto aquí de lo que les estoy comentando. En mi auto pues no existe ese botón, solamente dice Service Engine Zoom, o sea servicio al motor, pero es lo mismo. Entonces bueno, yo tengo una computadora, ustedes pueden usar, comprar una, pueden usarla al AutoZone que es totalmente gratis. Entonces solamente diagnostican el auto y ahí dice códigos existentes, ok. Leen los códigos y nos sale el P0431. Este lo pueden buscar en Google o en YouTube o en alguna otra página para ver cuál es su código. En mi caso pues es este y de hecho aquí nos dice un poquito eficacia del catalizador durante el calentamiento por debajo del umbral. Eso significa que está tapado. Tengo otros códigos, pero eso pues es diferente, ¿no? De hecho aquí está otra vez el mismo código del catalizador. Así que ya sé que mi catalizador pues no está funcionando, ¿no? Otra de las cosas que pueden experimentar amigos, que yo también ahorita ya lo estoy experimentando y es por eso que decidí mejor cambiar el catalizador. Es pobre eficiencia del motor, o sea que tú le aceleres, el carro se sienta muy muy burro, no quiere acelerar como debe. Que a lo mejor las revoluciones estén subiendo y bajando. El auto desplende un olor muy feo como quemado o como huevos podridos. Puede salir incluso humo por la parte de atrás del escape de su motor. También pueden escuchar sonidos raros como si hubiera piedritas o algún tipo de aire en su motor. Entonces yo ya he tenido varios de estos problemas amigos. Yo ya sé que es el catalizador, por eso dije, bueno, mejor voy a comprar otro catalizador. Lo voy a reponer. Entonces es como yo lo voy a arreglar. Muchas veces cuando el catalizador se tapa es porque es como un panal de abejas. De hecho ahorita les voy a enseñar cómo luce por dentro. Un panal de abejas, entonces como tiene varias celdas, estas se tapan de carbón que desprende el motor. Entonces se tapa, se echa a perder y pues ya no sirve, ¿no? Este carro ya tiene bastantes millas, tiene cerca de 167 mil millas que vendrían siendo unos 200 mil kilómetros. Así que más o menos el tiempo de vida de un catalizador son de 10 a 13 años o más o menos unos 100 mil millas que vendrían siendo igual como unos 150 mil kilómetros amigos. Y bueno amigos, aquí tenemos ya el catalizador nuevo. La verdad es que yo lo conseguí bastante barato. Este es nuevo totalmente. Lo conseguí en Ebay y me salió 120 dólares más o menos ya con envío y todo. Este la verdad me salió barato porque normalmente son muy caros. Como los componentes dentro del catalizador son muy muy caros, pueden llegar a ser bastante costosos. No compren los usados, compren los nuevos porque si no no les va a servir. Este si sigue todavía la piedra buena, lo voy a vender y nos pueden dar un dinero. Entonces si ustedes llevan su carro a algún taller o algún lugar, algún amigo, quien sea que se lo esté haciendo, pídenle su catalizador amigos porque valen una feria. Ahorita lo único que voy a necesitar son algunas herramientas simples, ahí tengo un impacto. Y ocupamos un dado especial para sensores de oxígeno que este está abierto de aquí. Esto nos va a permitir meterlo sin dañar el cable que tenemos aquí porque estos son los que monitorean el catalizador. Y miren amigos, ya ahorita le quitamos aquí la cubierta. Ya tenemos en sí el catalizador expuesto. Ahorita ya nomás voy a empezar a quitar los tornillos de aquí y tengo entendido que tiene otros como dos o tres por ahí abajo. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero pues van a ocupar de preferencia unos jacks, algún gato y demás para poder tenerlo arriba del carro y poder trabajar a gusto. De hecho aquí tenemos ya el catalizador. Les voy a enseñar a lo que me refiero con el panal. Chéquense, allá adentro tienen como un tipo panal y ese es el que se llega a tapar. Y de hecho ese es el que está también hecho de todos los químicos caros que les digo que tienen los catalizadores. Bueno amigos, pues ya ahorita quitamos el catalizador. También voy a quitar este empaque porque en el paquete que compré pues me vino otro nuevo. De hecho lo tenemos por acá el empaque y algunos tornillos y demás. Aquí está el catalizador. Vean nomás. Ahí se puede ver un poco las celdas. Ahorita les voy a iluminar para que vean dónde está el detalle. Bueno amigos, vean. Ahí están ya las celdas del catalizador. No se ven tan tapados. Obviamente pues ya tienen sus años. Se ve un poquito como que atrás la piedra. Normalmente debería estar aquí, pero está un poquito más para atrás. Pero si vemos este catalizador, ahí podemos ver que la piedra ya está destruida. Entonces lo más seguro es que esta parte del catalizador haya estado tapada, dañada. Y es lo que nos está ocasionando todos estos problemas. Ahí podemos ver el daño. Pero de todas maneras estos los vamos a poder seguir vendiendo. Por eso les digo, no se los regalen a nadie. Si se los cambian a algún taller, ustedes llévense su catalizador. Porque fácil por este sí me pueden ofrecer unos 200 dólares. O incluso 100 dólares. O sea, no hay problema. Pero estos todavía tienen piedra, así que podemos sacar el dinero. Bueno, así es como si ya se ve los nuevos catalizadores. La verdad es que inicialmente yo quería comprarle unos headers porque ya he visto videos de este carro. Y sin catalizadores o con tubería directa se escucha bastante bien. Pero pues no encontré. Entonces, pues bueno, ya agarré los catalizadores. Sirve que se vea un poquito más nuevo. Chequense. Ya lo puse pues en la posición en la que tiene que estar. Entonces ahorita voy a empezar a poner los tornillos de aquí arriba. Después los de abajo. Y poner los sensores del oxígeno. Y bueno amigos, pues ahorita ya quedaron instalados los catalizadores. Los podemos ver por aquí. Les iba a poner ahorita la otra cubierta que es para el calor que tenemos por acá. Nomás que no ensambla muy bien. Ya después le haré alguna pequeña adaptación para ponerlo. Porque si tiene los tornillos. Entonces ahí la verdad no sé qué es lo que está golpeando ahorita. Pero no tengo mucho tiempo para hacer la adaptación. Así que ahorita no vamos a poner la tapa de calor. Ya lo veremos eso después. Ahorita lo que empecé a hacer es cuidar todas las mangueritas estas. Para que no toquen los metales. Porque esto se va a poner muy caliente. Entonces nos puede dañar algo eléctrico. Ahí ya lo amarré de aquí. Y lo amarré de acá para que no estén sueltos estos cables. Y no vamos a tener ningún problema ¿no? Entonces pues bueno. Ahorita ya quedó bien atornillado todo. Por la parte de abajo pues también ya quedó. Este, este otro tornillo. Otro que tenemos por acá. Ahorita lo voy a prender para ver que todo esté bien. Y no tenga fugas. La verdad es que no creo que tengamos ningún problema. Pero pues bueno amigos. Ya después le daré una pequeña detallada aquí abajo. Porque si está bien cochino. Tenemos mucho aceite. Ahorita que está trabajando vean nomás. La cantidad de tierra que se me cayó. De hecho quería comentarles amigos. Ahorita de hecho en lo que estaba trabajando en el carro. Posteé los catalizadores en internet. En grupos de autopartes. De mi ciudad local. Y ya los vendí. Fueron 7 mil pesos lo que me dieron por esos catalizadores. Como les digo. La verdad es que son bastante caros. No se dejen engañar amigos. Chequen más o menos en cuánto están los precios. Chequen con quién los pueden vender. Para que ningún mecánico. Ninguna otra persona. Les digan que no sirven. Y que son totalmente basura. Que ellos se los quedan. Y que ellos los tiran ¿no? Pues obviamente es porque les quieren robar los catalizadores. La verdad es que también hizo que luciera un poquito mejor. Aquí la bahía del motor. De hecho parecen hasta headers. Ahorita lo que vamos a hacer. Vamos a prender el auto. Para ver que ya no tengamos el código. Si lo tenemos. Pues lo vamos a quitar también con la maquinita que tengo. Y esperemos que ya no me falle. Así que empezamos con la prueba de fuego amigos. Ok. El carro prendió bien. Se ve estable. Este código es porque no desconecta la batería. Así que ahorita lo voy a quitar con la maquinita. Y esperemos que todo bien. Amigos. Ahorita ya le quité con la computadora el código que les estaba comentando. Chequen. Ya acelera el carro. Responde un poco mejor. Ahorita lo voy a sacar. Voy a ver qué tal está funcionando. Pero me había asustado un poquito. De hecho. Es la primera vez que me pasa. Pero. Ahorita les voy a explicar por qué. Por qué sucedió. Ahorita el carro. Huele un poquito a quemado. Pero. Huele poquito a quemado. Porque se están quemando los catalizadores. Esto es totalmente normal. Como la verdad es que emana muchísimo calor de parte del motor. Esto si se fijan. Ya está cambiando de color. Es algo totalmente normal. Siempre y cuando. Hayan estado bien instalados los tornillos. Los apreste bastante bien. Bueno amigos. Hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado. Les haya servido también. Para información. O lo que sea. Si tienen problemas con su catalizador. Pues ya saben cómo cambiarlo. La verdad es que es bastante sencillo. No es tan caro. Como muchas personas se lo dicen. Y pues como ya les enseñé. Ya vendí el catalizador. Ya saqué de hecho 7 mil pesos por ello. Entonces prácticamente. Me salió gratis. La instalación del nuevo catalizador. Y pues yo le metí mano. Así que no gasté muchísimo. No gasté mucho dinero. Entonces amigos. Espero les haya gustado. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!